Chicos, pasamos al sartelazo número 34.730. ¡Oh, Chubalíos! Chicos, buenas noticias de dos famosas que las junté en una sola información. ¿Quién? De Claudia Villafañe y de la China Suárez. Porque hizo un chat, un chat se dice, con Instagram, con la hija, con Dalma. No sé si lo tenemos o tenemos un áfamo, si no te lo cuento yo. ¿Tenemos a Claudia? Sí, pues ahí lo tenemos, mira, para qué te voy a contar, ahí lo tenemos. ¿Tuviste muchos síntomas o lo transitaste bien? Un live. Yo perdí el olfato y el gusto, pero no tuve fiebre, saturé siempre bien y me dolió un poco la espalda de estar en la cama, me parece, porque sí me tiraba a estar en la cama bastante. Creí que iba a poder, pero no, me tiraba a la cama. No, no me daba. Dormía de ratos. No, tampoco me daba dormir varias horas. Dormía de ratos, me despertaba, mirá, digo, no pasé. Sí, me dio una cagada, pero hay que cuidarse porque a la gente, o sea, tuvimos mucha suerte, hay gente que le pega muy mal. Por favor, estaba hinchada de estar adentro, pero agradecida de que me tocó leve. Pero bueno, nos alegramos mucho, claro, que ya lo haya superado y es lo que cuentan todos. Por ejemplo, a mis compañeros, ah, usted está cansado. Y mi amor, aprovecha para descansar. Todos aprovechan para descansar. Le mandamos un saludo a todos los chicos y a mi amigo, a Tatia, a Fede, a Agustina y al Negro de los Santos. A todos los compañeros, chicos, aprovechen para descansar. Están todos apestados. Claro, si tienen cansancio físico, mujeres son los síntomas típicos. Así que, chicos, descansen, pasen lo mejor posible. Pasamos al saludo. Un beso a... Dale, dale. Y a la China también, que la China dijo también algo. Dijo, chau, la China Suárez dijo, chau, bicho, ojalá sea hasta nunca. Ah, porque estuvo. Así que, ah, porque ya estuvo. Así que te mandamos un beso, chichas. Sos tan linda.